Buen día a todos, bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Argentina y hoy tenemos el honor de darle la bienvenida al profesor François Richard que está transmitiendo desde Francia y que hoy nos va a presentar un tema, un gran tema, con un título yo diría provocativo y que nos va a hacer pensar, el edipo deformado. Quiero agradecer especialmente a Fernando Gómez y al Departamento de Niños que hicieron posible esta invitación y la presencia del profesor Richard y poder pensar juntos también con nuestro querido Norberto Maruco, director del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Argentina y los colegas que nos acompañan aquí en la coordinación. Gracias Nora por la traducción, Germán, Ángeles y todos los colegas, como usted puede ver profesor, que estamos en un modo mixto desde la Asociación Psicoanalítica Argentina y también por Zoom transmitiendo en el Facebook de APA. Quiero agradecer profundamente esta presentación que se hace en conjunto con la APA, con la Secretaría Científica, porque arroja sobre el tapete una gran cuestión que la determina el edipo deformado, pero que es hablar de todos estos movimientos, transformaciones y cuestiones que suceden en la contemporaneidad, en el gran tema que a veces queda de costado que es la sexualidad, hoy. Por lo tanto, retomar y relanzar la cuestión de la sexualidad y hacerlo en un diálogo íntimo, reencontrándose con un Freud contemporáneo abierto, que le da pistas al profesor para poder expresar cuestiones que dan cuenta de este polimorfismo, esta alteración o esta complejidad del circuito pulsional, centro clave, me parece, de lo que va a presentar nuestro profesor François Richard. Abordo entonces el tema del título y voy a nombrar algunos ejes solo para paladear un poco lo que después Fernando Gómez va a presentar, su currículum, y por supuesto Norberto va a hacer después de su presentación el comentario. El tema de lo polimorfo, el gran desafío me parece es relanzar la cuestión de la sexualidad en la contemporaneidad dialogando con Freud en lo profundo y con las raíces profundas del psicoanálisis. Es así como me parece que surge la cuestión de lo polimorfo, los polimorfismos sexuales en la sociedad contemporánea, en una íntima relación con lo que vemos en las patologías actuales, adicciones y todo tipo de fenómenos. Entonces pensar el edipo deformado y el circuito pulsional en relación, como dijimos, al edipo, creo que es un hallazgo, un logro verdaderamente que nos va a hacer pensar mucho a todos. El profesor Richard toma la cuestión, toma el toro por las astas cuando habla de perversión. Me parece que es fantástico poder deslindar lo que se piensa por perversión hoy. Entonces en este íntimo diálogo él encuentra un término que me pareció fantástico, que es entre una armonía y disarmonía lo inconsecuente. No sé cómo se dice en francés, pero es un término que tiene que ver con la complejidad de lo plural y la dificultad. Y pone un acento central, que lo vamos a ver, es algo que me parece totalmente novedoso en el circuito pulsional, en la fuente. Dando cuenta de que precisamente en este punto nodal de la fuente, que es ese nudo entre lo erógeno, lo biológico, lo orgánico y aquellas huellas y marcas primordiales, se anuda o se desanuda algo que tendrá algún devenir que lo muestra con mucha riqueza y gran honestidad intelectual en los casos clínicos que nos presentó. Muchísimas gracias, creo que va a ser una jornada magnífica. Y nuevamente, gracias profesor Richard, Norberto Maruco, Fernando Gómez. Bueno, te doy la palabra. Bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le professeur François Richard. Para mí, hoy es un día de enorme alegría, porque tengo el privilegio y el honor de poder presentar a un colega y a un amigo, François Richard. Con François nos pudimos conocer allá por el 2019, ¿no, François? Sí, sí, sí. Bueno, siendo yo director de la Comisión de Publicaciones, cuando empezamos a escribir, luego de su magnífica presentación en el Congreso de las Lenguas Francesas, la posibilidad de poder contar con un texto de él para el libro que estábamos editando en ese momento, un texto llamado Los circuitos pulsionales. Y ahí empezamos un intercambio de correos que realmente fue muy afectuoso y muy fructífero, de mucho intercambio. Y bueno, ese correo siguió, más allá del psicoanálisis, y bueno, nos encontramos hoy acá, él en París, nosotros en Buenos Aires, acá en la APA, con la posibilidad de poder disfrutar de sus ideas y sus pensamientos que son muy profundos. Para mí, como coordinador del Departamento de Niños, es Arminda Verasture de la APA, y en nombre de cada uno de los integrantes que formamos el equipo del Departamento de Niños, es mi enorme agradecimiento. Y, por supuesto, hacerles saber que siempre es muy bienvenido en la APA, y desde ya en nuestro Departamento de Niños y Adolescentes. Como Departamento tenemos una convicción plena en trabajar activamente para un psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes, vital, pujante, plural, clínico y de actualidad, con una identidad claramente psicoanalítica. Les recuerdo que nuestros ejes de trabajo del Departamento se titulan Límites, Fronteras y Confines en la Clínica Psicoanalítica de Bebés, Niños y Adolescentes. Prevención, Acción e Interacción. Y en este sentido, en esta aventura que con el Departamento estamos llevando adelante, François Rillard nos llevará a navegar por los límites, fronteras y confines de una temática tan atrapante de la clínica hoy, que se titula El Edipo Deformado de los Adolescentes de Hoy. La dinámica de la presentación va a durar aproximadamente unos 30-35 minutos. De ahí pasaremos directamente a los comentarios que hará el doctor Norberto Maruco, quien también le formulará algunas preguntas a François. Y luego vamos a dar apertura al diálogo y a las preguntas con toda la audiencia que pueden estar siguiendo por Facebook, por YouTube, donde van a poder hacer preguntas que van a ser tomadas por dos miembros del Departamento, la colega, la doctora Ángeles Aparahín y el doctor Germán Weisbrod. No quiero dejar de agradecer a nuestra Presidenta Gabriela Goldstein y a nuestra Secretaria Científica María Cristina Rosas de Salas por darnos y alentar este encuentro que vamos a disfrutar hoy. Y un agradecimiento muy especial a mi querida colega y a mi amiga Norita, Nora Buscoboynick, por todo el trabajo de traducción con las agujas del reloj en la espalda y por todo el trabajo de traducción que va a hacer hoy. Así que súper agradecido, Nori. Bueno, nuevamente muy bienvenidos a todos y les comento un poquito el currículum de François Rillard. Él es psicólogo, graduado en Sociología y Antropología, es psicoanalista didacta de la Société Psicanalique de París, es profesor emérito de Psicología Clínica de la Universidad de Nice Diderot, París 7, es director de la revista Adolescence, de equipo de investigación en la universidad y en numerosas tesis doctorales, es colaborador de la Revue Francaise de Psicanalice y de la revista Di Chicoanalisi de Italia. Colabora con las universidades de Chile, Brasil y de numerosos países. Dictó conferencias también en la Universidad de Buenos Aires y en la APA. Ejerce su profesión en forma privada y en centros médicos psicopedagógicos. Actualmente trabaja en el servicio de psiquiatría de adolescentes y adultos jóvenes, dirigido por Philippe Jamé y Maurice Cocos. Es en psicoterapia individual, psicodrama y enfoques grupales, familiares e institucionales. Está enfocado en tratamientos psicoanalíticos y en la formación de jóvenes analistas, manteniendo importantes vínculos con lugares de atención psiquiátrica y con universidades. Realiza intervenciones con psicoanalistas en diversas unidades como Bruselas, Estambul, Múnich, Montreal, Bologna y San Pablo. Ha creado acuerdos universitarios y tiene también un rol organizativo en el Foro para el Psicoanálisis de la Adolescencia de la Federación Europea de Psicoanálisis, enmarcada en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sus publicaciones en libros y artículos en revistas científicas son numerosos. Como dije, tuvimos la oportunidad de contar con el texto de él en el libro de Pulsión, Muerte y Sexualidades, Perspectivas Actuales, editado por APA Editorial. Y, bueno, el currículum de él es súper frondoso, pero me parecería que estaría bueno ya empezar a dar lugar a la conferencia, que creo que todos lo estamos escuchando. Así que, es un gran placer, François, y nos estamos todos práticos para vos escuchar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, de leerte directamente. Ah, ¿me ven? Sí. Sí. Está bien. Y también una palabra por lo que ha dicho Gabriela sobre mi capítulo en su libro. Harmonía, disarmonía y lo inconsistente en francés. Son palabras de Freud que he entendido. Bueno, voy a empezar la conferencia en francés ahora. Y en pienso, voy a empezar con una illustration clínica, un caso clínico. D'Alexandre, 16 ans, au cours de sa psychothérapie, survient un trouble où l'angoisse de castration, qui est indistincte, une angoisse de néantisation, a pu être analysée comme la répétition, la réplique d'un lien infantile, sexuel et en même temps symbiotique avec la mère, qui n'était jusqu'alors perceptible qu'indirectement, dans une sensation de vide, un peu borderline, des dérobades face aux relations amoureuses et un recours au cannabis. Alors, dans un premier temps, une problématique oedipienne classique, et puis une suite plus chaotique. En effet, quelques mois plus tard, advient un épisode délirant, qui montre une confusion et un sentiment de vide. Il ne sait ni qui il est, ni ce qu'il désire. C'est plus grave que le polymorphisme. Il consulte un addictologue pour savoir si l'on peut trouver dans son sang des traces de sa consommation de cannabis. Il exprime sa crainte que sa mère puisse voir qu'il est puceau. Il s'exclame « Je ne vais pas coucher avec ma mère ». Plus sur le mode d'un refus d'une situation infantilisante que sur celui d'une véritable horreur face à l'inceste. En effet, il dit aussitôt « Je me vois dans vingt ans le type rester vivre avec sa grosse mère ». Il balbutie, il rougit, baisse les yeux. Je l'interroge du regard, qu'on est en face à face. « Ma mère n'est pas grosse. Pourquoi je dis cela ? » Moi, je lui dis « grosse quoi ? » Silence. « J'aime avoir trahi un mouvement fasciné par sa mère et agressif envers elle. » Ta et Jacques, mec. Lui glisse à l'oreille une fille séduisante assise sur ses genoux dans le métro. Elle éclate de rire et prend ses copines, qui sont là, comme témoins de l'excitation puérile du garçon. Et il plonge, il s'effondre, dans une honte profonde. Regarde son pantalon pour vérifier si c'est vrai. Un doute subsiste. Il pense qu'il n'a pas éjaculé. Un peu plus tard en classe, il cache son corps sous deux gros pulls. Il sue comme un porc, dit-il. Panique. Il faudra le retirer du lycée. Mais il continue à vérifier son pantalon en permanence. La nuit, il est convaincu qu'on le voit au travers des rideaux tirés. Le jour dans la rue que tout le monde l'observe. Entre perception et hallucination, la frontière est floue. Mais, ça c'est ce que disait notre collègue dans l'introduction, « Je m'attache à reconstituer un fil sexuel » dans les mots, présents dans les mots qu'il utilise. Par exemple, « Je transpire comme un gros porc. J'ai toujours l'impression d'être mouillé. » « Vous mouillez ? » « Tu mouilles. » « Quoi ? Comme une fille ? » « Que ? » « Comme une chica. » Il rapporte alors l'épisode où une fille séduisante, assise sur ses genoux, lui blisse à l'oreille, et éclate de rire. Il ajoute que l'on dit au lycée de cette fille qu'elle aurait été violée par son père et qu'elle allume tous les garçons. Je lui dis, vous vous êtes sentie violée, je reprends les mêmes mots, violée dans votre intimité quand elle s'est moquée de vous. Et donc, quand j'écris ça, j'ai en tête mon rapport, j'interviens sur une bisexualité psychique hystérisée où ce jeune patient s'identifie à une fille violée par son père. Et aussitôt, il associe son archaïque. Ça me fait penser à ma mère qui me faisait les gros yeux quand j'étais petit. Elle approchait son visage du mien, j'avais l'impression d'être complètement envahi, de mourir. Et là, il rejoue ça comme en psychodrame. Il imite la minuit de sa mère et il rapproche son visage du mien. On est à une distance moyenne, il se rapproche de moi. Et ma propre perception de son visage devient flou parce qu'il est trop près. Je calme le jeu, je lui dis, avec cette fille dans le métro, vous vous êtes retrouvés comme un petit devant sa maman, plus forte que lui. Je banalise un peu, je calme. Alexandre Vameux ne délire plus. L'interprétation de la réalité historique contrecarre la prolifération imaginaire délirante. Parce qu'elle restitue une vérité plus simple. L'angoisse de castration et l'appréhension avancée dans l'initiation amoureuse adolescente. C'est une partie que j'ai enlevée de l'histoire où il avait fui une rencontre amoureuse. On a toujours intérêt à intervenir à partir du terrain solide de la bisexualité corrélative de l'angoisse de castration. Même si, même si, on a affaire, comme c'est le cas ici, à la problématique incestueuse archaïque. Son excitation pour ce qu'il appelle la grosse mère entraîne une résurgence de la relation en miroir spéculaire infantile. L'image du visage de sa mère s'imprime sur celui, sur le sien. Et il rejoue cela avec moi. Mais c'est lui, l'acteur, qui répète. Il reste sujet. L'approche du visage de sa mère vers le sien résume les incestes orales, narcissiques et génitales. Son moi se confond avec elle, sa mère, parce qu'elle, sa mère, veut le dévorer, lui, ou le désire, lui. C'est un inceste primaire, en double, qui est caractéristique de ce que j'appelle le deep déformé. Alexandre retrouve alors le côté caméléon qu'il présentait au début du traitement. Il évoque un ami qui couche avec une femme bien plus âgée que lui, revient sur l'épisode avec la fille dans le métro et se demande s'il n'a pas tout inventé. Il se fait teindre les cheveux et adopte un style vestimentaire le plus original possible, comme s'il lui fallait être unique en son genre. Alors qu'en fait, en réalité, c'est mon interprétation, il reproduit la disharmonie en lui, qui dit en maternelle et paternelle. La disharmonie des parents, c'est déjà son oedip distordu à lui, c'est sa figure un peu étrange. Les parents sont divorcés, il n'a aucune idée de ce qui a pu les unir un jour. Le père souffre d'une addiction à l'alcool. Alexandre se fait comédien de sa propre histoire. Il mélange le vrai et le faux. Cela me perturbe jusqu'à ce que j'accepte de me laisser imprégner par ce qui se dégage de lui, une sorte de séduction particulière, intense, et en même temps empêchée. Qu'il a acquise, certainement, me dis-je, dans ses relations compliquées avec ses parents, où le complexe d'Oedipe est peu organisateur, mal fichu, on dirait en français, mais il reste central. Son narcissisme séducteur me met en présence d'une économie libidinale qui a trop connu l'univers des désirs incestueux. Inhibition et jouissance, séduction et répulsion. Eh bien, cet adolescent désharmonique introduit, est exemplaire des déformations contemporaines de la psychologie collective qu'on pourrait intituler « vivre dans la limite ». Vivir en telle limite. Que non est la transgression, c'est autre chose. Les états limites apparaissent dans le monde d'aujourd'hui comme le fonctionnement prévalant, une façon de survivre. qui recourt à des modalités variées. La névrose n'a pas disparu, mais on voit qu'elle est faite. On voit après coup, maintenant, que la névrose était pour une large part de cette panique libidinale, compte tenu que l'état limite révèle et même exhibe parfois délibérément. De nombreux sujets s'installent dans la limite. Ni la transgression ni la normalité non plus. Il flotte dans un lien fragile à la réalité. Cet état est considéré comme naturel par l'environnement, où les idéaux ont été fragilisés par une crise structurelle de l'autorité. Ce mélange d'une organisation névrotique avec des fonctionnements limites n'est pas une nouveauté. Freud, en 1929, dans le malaise dans la culture, distingue l'adolescent inhibé qui n'ose s'attaquer à ses parents idéalisés, du jeune homme à l'abandon sans parents, devenu délinquant. Et puis, il centre son propos sur le défaut d'autorité qui est commun aux deux types d'adolescents. Les refoulements sont soit trop sévères d'un côté, soit insuffisants. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont en même temps sévères et insuffisants, les refoulements chez nos patients, très souvent. Le trouble des limites chez les jeunes délinquants permet après de repérer un trouble similaire à l'œuvre chez l'adolescent névrosé. Ceci introduit le propos de Raymond Kahn, un psychanalyste français dont j'étais très proche. Pour lui, l'état limite chez l'adulte dérive d'un inachèvement du processus adolescent, d'appropriation subjective et de surmontement d'un mélange complexe des niveaux archaïques et de oedicien. Et il se peut que parfois le processus adolescent de subjectivation soit interrompu, suspendu. Alors, je rejoins l'introduction qui a été faite tout à l'heure, le malaise dans la civilisation, dans la culture, est devenu une crise de la sexualité. Il y a aujourd'hui une crise de la sexualité. La sexualité au sens psychanalytique, au sens psychique et aussi agir. La libération sexuelle a échoué, a fracassado en parte solamente, no totalmente. Moi, non. a échoué parce que d'une part la féminité spécifique de l'homme et la masculinité spécifique de la femme ne parviennent pas à se stabiliser par un craint d'un excès, d'un excès de polymorphisme justement. D'autre part, l'évolution historique dans le sens d'une remise en cause de tous les interdits nourrit une peur qu'il n'y ait plus du tout d'interdits tandis que la sublimation ne trouve plus d'idéaux vers lesquels se diriger. Notre modernité est malade d'une catastrophe du sensible, d'un rapport suffisamment immédiat au monde. Elle donne l'impression d'être en proie à une misère symbolique. Je dis elle donne l'impression, donne l'impression. La libido privée d'objets d'investissements culturellement valorisables dans un contexte de crise de la famille et des idéaux collectifs s'engouffre dans les circuits courts parfois jusqu'à une perversification de la pensée envahie par des éléments bruts non métabolisables. Donc, la situation semble être la suivante. L'inhibition du désir vrai « verdadero para nosotros » de la psychanalyse reliée à l'histoire singulière et aux objets internes utilise les mécanismes compliqués des fonctionnements limites plutôt que le mécanisme simple du refoulement et on a affaire à des pathologies mixtes, mébrose fonctionnement limite dans lesquelles le conflit pulsionnel théorisé par la psychanalyse toujours central s'est en même temps transformé en quelque chose de différent. Paradoxe. Il faut repenser, je crois, les états limites à partir de cette complexité, de cet enchevêtrement où affleure, c'est mon hypothèse, une distorsion primaire de l'œdipe. Peut-être, tal vez, à la source, comme on l'a dit à notre collègue là, distorsion primaire de l'œdipe à la source de la pulsion corollaire d'identification primaire incertaine et d'une sexualisation incestueuse pré-génitale. On verra après. Alors, un paragraphe muy importante para mí sobre la identidad, lo que llamamos identidad hoy. Identidad, identificación es yo ideal. Le mot identité s'est imposé comme un leitmotiv dans le vocabulaire des psychanalystes, mais dans les polémiques sur l'évolution des sexualités, des parentalités, dans les grands débats politiques aussi, entre pro et anti-identitaires, incertains, un maximum, lesquels promeuvent à la place des anciennes de nouvelles identités, etc. Dès qu'on énonce le mot identité, résonne comme un mot magique qui réunit la question et la réponse. Il enivre les esprits qui croient avoir trouvé un nouveau paradigme, alors qu'il traduit un affect. Et je crois qu'il vaut mieux être prudent et penser en termes d'identification plurielle où les processus de subjectivation peuvent se déployer dans les cas entre des sentiments superficiels d'identité, réels, mais superficiels, et les logiques plus profondes des identifications. Trop souvent, les pathologies de la subjectivation ont été mises au compte de l'identité. Et cette notion tend à réunir aujourd'hui pour nous « moi idéal », idéal du « moi » et sur « moi » dans une sorte de même entité. Alors, Eric Erickson, 1945, « Come back ». Il parle des soldats américains qui reviennent de la bataille du Pacifique avec le Japon. Tout se passait comme si subjectivement leur vie avait perdu toute cohésion et ne pourraient plus jamais en retrouver une. Il y avait chez eux une perturbation centrale de ce que j'ai nommé, que j'ai commencé à appeler l'identité de soi, « ego-identité ». C'est une notion d'origine US. Et il ajoute, donc là, il révise un peu Freud, « la recherche sur l'identité dès lors devient aussi stratégique, importante que l'était celle sur la sexualité à l'époque de Freud. La formation d'une identité commence là où l'identification cesse d'être utile. Oui, d'accord, mais le problème est de développer une et une seule identité, la mienne, la vôtre. En même temps, elle est plurielle, elle est plastique, psychique. L'identité, c'est le plus intime de soi et en même temps ce que nous sommes dans le regard de l'autre. Ou encore, l'identité résulte d'un parcours totalement personnel, mais aussi bien de l'histoire l'Argentine, la France, de la généalogie, mes ascendants, ma famille, de la culture, etc. On y passe en permanence du psychosexuel au social dans une circularité qui réclame tour à tour de dissoudre les identités, par exemple Javier Bautler, etc., de les revendiquer, au contraire, ou d'en créer des nouvelles. Alors, on passe à 1984. Notre collègue Evelyne Kestenberg de la Société de Paris au téléphone avec une patiente. Allô, une adolescente. Allô, bonjour, c'est moi. Alors, la psychanalyste un peu étonnée. Qui ? Moi. Moi. Eh bien, moi, Astrid. Elle ne me doutait pas un seul instant que je la puisse reconnaître et en effet, au bout d'un certain temps, j'avais appris à le faire. Il y a une véritable rencontre dès lors qu'elle répondu qui, moi, au vœu de la patiente d'être pour la psychanalyste l'unique, tout de suite reconnaissable. Condition d'existence, je crois, plus que d'identité. Alors, cette jeune adolescente, Astrid, est amoureuse d'une camarade de classe. Homosexuelle, dirait-on, mais Evelyne Castinvert trouve critiquable de trop vite donner une dimension narcissique à ce type d'amour. Elle se met, alors, à parler en termes d'identification d'homosexualité primaire entre les filles et les mères, mais pas au sens de l'identique. Il s'agit d'un amour pour une semblable, une autre femme, mais qui n'est pas identique. Donc, la Castinvert est en 1984, un peu en avance sur son époque, dans son affirmation, d'un amour entre femmes qui n'est pas réductible au pur narcissisme. Et elle retrouve ce que disait Freud, au fond, de l'identification du petit garçon à son père. Le petit garçon veut être exactement comme son père pour devenir un homme autonome et différent de son père, finalement. C'est la subtile dialectique entre être comme l'objet aimé et aimer l'objet réellement pour ce qu'il est, qui correspond à l'identification primaire au père, selon Freud. Écoutez bien ceci, la citation, est la citation d'Evelyne Castinvert. Le sentiment que l'on a de bien savoir de quoi l'on parle lorsqu'on dit « c'est un adolescent, c'est une adolescente » est en fait un leurre, car eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. On a surtout retenu de ce texte qui est en France souvent cité, la dialectique entre identification et identité. Celui qui s'identifie et celui auquel on s'identifie sont mal différenciés, l'un et la projection de l'autre, etc. Mais en fait, lorsqu'un adolescent ne peut s'identifier à aucune imago-parentale, il peut croire se retrouver dans telle ou telle identité, parfois la première qui passe, le clinicien risque de prendre pour argent comptant cette notion qui surgit d'un vécu dépressif confusionnant. Je passe au paragraphe suivant « Écoutez la bisexualité. » Voilà, « Escucha, la bisexualité. » Nous nous intéressons à la plasticité psychique bisexuelle des adolescents, mais au risque de ne pas suffisamment entendre l'angoisse de castration et les désorganisations mortifères sous-jacentes, à mon avis, issus de désirs incestueux insuffisamment liquidés, symbolisés. Si les adolescents oscillent entre les identifications féminines et masculines, ils sont en fait encore embarrassés par la contradiction entre le puissant attrait de la génitalité et les charmes insistants du polymorphisme infantile. La bisexualité penche toujours plus d'un côté que de l'autre. Et je crois que ce qu'on appelle pathologie identitaire commence avec ce déséquilibre-là entre sentiment d'être plutôt du côté masculin ou plutôt du côté féminin. Identité. Nous entendons les variations des patients entre féminité et masculinité au sein de la féminité, entre le masculin et le féminin et la féminité. Il faut bien utiliser ces mots-là, nous n'en disposons pas d'autres. La partie masculine du moi dialogue avec sa partie féminine telle qu'il se la représente. Comme le dit André Green, un collègue dont j'étais aussi très proche, on avait été un colloque à LAPA avec Fernando Ribari sur Green, je me souviens il y a quelques années, ce n'est pas le sexe de l'autre qui se représente dans la bisexualité, mais l'idée que l'on se fait du sexe de l'autre du point de vue de son propre sexe et de ce que ce propre sexe lit dans le regard que le sexe de l'autre porte sur lui. C'est vraiment la dialectique intersubjective. La partie de l'homme qui se sent femme connaît par ses écrous anatomiques ce qu'est un corps d'homme. Il en va de même pour la partie de la femme qui se sent homme. Elle sent qu'elle a un corps de femme, malgré tout. Élargissons la perspective. Le travail psychanalytique vise à fluidifier les symptômes situés aux limites du spectre négrotique avant que ne s'opère une captation par le thème identitariste, lequel peut aller jusqu'à une tendance paranoïaque. Par exemple, si nous parvenons à susciter des mouvements de réflexivité chez un interlocuteur engagés dans un changement corporel de genre, c'est déjà un grand succès. Mais nous ne devons pas nous opposer à son projet et chercher à l'influencer. Alors, l'audite déformée à l'adolescence. Cet audite déformé autorise l'analyse. Mais que se passe-t-il lorsqu'il ne s'est pas organisé du tout ? L'adolescent dont je vous ai parlé, Alexandre, Alexandre, montre une déroute de son moi lorsqu'il soit dans une reviviscence d'un moment infantile incestueux. C'est une catastrophe de sa position sexuelle masculine. Un retour à un état de bébé agrippé à la mer dans une unité duelle instable. Ce type d'adolescent peut camper sur une position se tenant pour active. Mais la sexualité est vécue comme passivante. Donc, il évite l'engagement véritable dans le lien, dans une confusion entre désirer et être désiré. Le narcissisme recouvre le dîme. Activité et passivité ne se distinguent plus. Et la bisexualité psychique, qui est quand même un système organisateur, est dépassée par une pulsionalité sauvage où Eros et Thanatos tendent à se désintriquer dans un narcissisme polyérotique qui laisse facilement la place à des solutions purement addictives. L'émergence génitale pubertaire réveillant la sexualité infantile, l'adolescent est parasité par des fantasmes bisexuels qui lui font craindre de devenir fou. L'issue peut être une désexualisation. Un adolescent ressent une douceur de son pénis en se masturbant. Il modère sa violence. Une adolescente joue la carte de l'amitié masculine avec les garçons. Ces renversements dans le contraire traduisent la crainte qu'ont les adolescents d'attaquer et de détruire leurs objets internes oedipiens, tant masculins que féminins. Ce à quoi répond un genre soit unisexe neutralisé, soit hypersexuel. Freud. Si le plaisir préliminaire en arrive à être trop grand et sa part de tension trop faible, le processus qui mène au plaisir se raccourcit et échoue. L'excitation est relancée sans fin et ça devient une compulsion de répétition qui peut faire basculer vers des éprouvés de collage fantasmatiques à l'objet primaire. Alors, voilà, j'en viens à mon idée centrale. Le complexe d'Oedipe est structurellement déformé. Un, dans le cas classique où il organise la vie du sujet soumis à une conflictualité magnifique mais névrotisante. Deux, dans le cas de figure dont je parle aujourd'hui plutôt, où il s'est dès le début fourvoyé dans des identifications instables aliénées au désir des projections parentales inconscientes. Ce qui va occasionner une régression dépressive et nous nous posons la question comment pouvons-nous prévenir cette menace ? Los deseos incestuosos la regression et la pulsion de muerte Metapsychologie Eros y entre en coalescence avec la pulsion mort et génère un irreprésentable. Esto lo había dicho en el Congreso de Paris. Un irreprésentable dans un type de fonctionnement que l'on pourrait qualifier d'Oedipien anti-Oedipien les deux choses à la fois. La signification d'ensemble est oedipienne mais se voit fragilisée attaquée par des éléments sexuels infantiles intriqués à une régression mortifère. Freud exprime ainsi en 1931 la passion précoce du petit enfant pour sa mère. Tout dans le domaine de cette première liaison à la mère nous est apparu difficile à saisir analytiquement. Blanchi par les ondes pareil à une ombre à peine susceptible d'être rendu à la vie comme si cela avait succombé à un refoulement inexorable. Le désir incestueux n'est pas représentable parce que son excès attaque la pensée suscite le refoulement et parfois même j'ajoute un désir de disparaître si ce refoulement échoue. Ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide. Ici Freud amplifie son propos sur les causes des échecs thérapeutiques le refus par l'homme de la passivité l'envie du pénis chez la femme et ici la rémanence des modalités les plus primitives de la relation de l'objet. Paragraphe suivant je propose de nommer oedite déformée distordue ce destin où le désir amoureux est subverti par le sexuel infantile désespérément attaché à l'objet primaire qui échappe. Le désir amoureux régresse très génitalisé il reste sexuel mais se distingue mal de l'incestualité narcissique où il s'agit surtout de s'agglutiner à l'autre primordial dans un phénomène spéculaire très condensé. On peut interpréter l'oedipe devenu anti-oedipien et ainsi contenir et parfois même liquider les potentialités psychotiques si l'on parvient à entendre dans l'intervalle masculin-féminin les ravages d'un échec du principe de plaisir. Donc il s'agit bien ici de cette classification en miroir entre parents et enfants portant sur des objets partiels dont parle un psychanalyste français racamier mais aussi de l'oedipe au sens freudien car c'est l'excès sexuel objectal lui-même qui génère des décrochages narcissiques mortifères de sorte que les désirs régressent en excitabilité pré-génitale parfois jusqu'à ce que Aigley et Marosès Laufer nos collègues britanniques ont appelé un break-down écoutez le mot anglais cassure vers le bas break-down une confusion d'allure psychotique suscite alors des clivages défensifs qui contiennent insuffisamment l'excitation projetée régressivement sur les objets primaires ce sont ces dérèglements mortifères internes à la pulsion dont j'ai parlé dans mon chapitre dans le livre dirigé par Fernando Gomez qui qui finissent par se cristalliser dans une structure tragique où l'adolescent se perd lui-même autant qu'il perd l'objet entre tendance dépressive mais aussi une agressivité péroce pour rester sujet il accepte le préjudice à son moi idéal puis il transforme l'excitation dont il est la victime en moteur de sa pensée comme le dit Sylvia Bleichmar en 1985 en une formulation qui est proche du courant de la psychanalyse française sur la subjectivation Kahn, Roussillon, Penaud d'autres collègues moi-même elle écrit Sylvia le problème le problème de la transformation de l'actif en passif et du passif en actif doit être aujourd'hui posé reposé dans l'ordre des relations entre la structure édictienne et le sujet qui s'insère en elle lorsque la structure édictienne se déforme trop sous le choc en retour des failles du recoulement nous passons du travail analytique à la prise en charge des psychosés psychothérapie psychanalyse psychothérapie une remobilisation tiercéisante reste possible à condition d'adapter la méthode dans le sens d'une attention plus soutenue et d'un style plus dialogique dans l'interprétation un style plus actif pour conclure je reprends mon thème de la structure l'audite déformée enfouie sous les symptomatologies narcissiques la problématique sexuelle éclaire une situation où la pré-génitalité amorce la série mais il ne s'agit pas d'un développement linéaire qui partirait de l'insuffisante différenciation des origines en direction progressive de la reconnaissance du complexe paternel mais plutôt de situations inextricables qui participent à la fois chez l'enfant l'adolescent mais aussi l'adulte de l'incestuel narcissique proche de la différenciation et du désir sexuel le plus les deux choses mélangées Freud dans son article un enfant est battu parle d'un trait primaire de perversion rasgo primario de perversion on peut je crois rapporter cette idée freudienne de celle que je vous propose d'un audit primaire mal triangulé imprégné par ce que comporte de perversion native émergente la sexualité infantile il se passe normalement dans le développement mais reste toujours susceptible de ressurgir j'ai terminé avec ma présentation et j'attends la discussion avec vous avec impatience merci beaucoup cher collègue merci beaucoup abu abu j'attends 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 a ti pasaremos pasaremos ahora entonces a los comentarios del doctor Norberto Maruco miembro didacta de la asociación psicoanalítica argentina miembro de la asociación psicoanalítica internacional fue presidente de la APA recibió el premio Conex diploma al mérito en humanidades en la disciplina de psicoanálisis también fue secretario científico coordinador científico de la asociación psicoanalítica de américa latina presidente del primer comité editorial de américa latina numerosísimos cargos institucionales actualmente es el director del instituto de psicoanálisis de la APA y también se ha desempeñado como conferencista en las universidades de el salvador en la USES en PAVI en Italia en San Marcos Perú en San Pablo Brasil y está designado como presentador oficial por latinoamérica en el congreso psicoanalítico internacional de Berlín en 2007 y en Barcelona autor también de numerosísimos libros y numerosísimos textos en revistas locales e internacionales muchísimas gracias Norberto también por el lujo de poder contar también con tus comentarios y adelante te doy la palabra adelante Norberto muchas gracias Fernando muchas gracias profesor Richard creo que nos hemos encontrado alguna vez en APA cuando usted acudió a unos encuentros por Green ya ahí aprecié la solidez de su pensamiento y la riqueza que contiene quiero decirles que hoy es un día muy particular porque está yo hace mucho tiempo ya que vengo hablando sin leer o sea pienso los textos pero el último día los termino de madurar y me salen espontáneamente pero por problemas de traducción tuve que decidir escribirlos para hablar con usted pero quiero unas palabras antes decir algo que no está escrito quiero decirle Richard que es para mí una enorme satisfacción haber leído sus trabajos yo leí una dos tres cuatro y podría decir que cuando iba sumando las veces que lo leía iba sumando mi satisfacción mi satisfacción de encontrarme con un analista en el 2022 que tiene la valentía de plantear temas muy difíciles y muy complejos y muy conflictivos con una solidez científica con una seriedad psicoanalítica que uno a veces se sorprende en este 2002 así que muchísimas gracias merci beaucoup Richard y voy a hacer ahora algunos pequeños comentarios antes de leer que me cuesta irme a la lectura del texto quiero decirle que me impresionó le voy a decir algo complicado a lo mejor para usted pero sabe que me parece Richard que este texto es un libro en cierne para usted porque fíjese usted trata un caso clínico excepcional me parece trata un tema que es vivir en el límite vinculado a los casos límites ¿me sigue Richard? Sí Ah perfecto habla de identidad idealización y yo ideal miren que temas mezclar en la línea digamos sucesoria identidad identificación ideal del yo habla luego de escuchar la bisexualidad la pucha tema que parece a veces desapercibido en el psicoanálisis actual tan caro obviamente a Freud pero usted lo incluye en el libro en el libro perdón en el trabajo que son diez páginas once habla luego del edipo deformado en adolescente habla luego de los deseos incestosos la regresión y la pulsión de muerte vuelvo a decirle no solo eso ya he decidido tengo un grupo de investigación de hace muchos años que voy a poner a discutir en mi grupo de investigación este texto porque me impactó sobremanera ahora si usted me permite en una forma extraña voy a leer lo que parte de lo que le dije ahora estimado François Richard en primer lugar quiero agradecerle que nos haya ofrecido un texto tan rico y complejo que ha requerido varias lecturas para entenderlo realmente pero es un privilegio para mí poder escucharlo y discutirlo con usted es un privilegio porque explica los temas de actualidad con un extraordinario rigor científico psicoanalítico y con mucha seriedad quisiera decirle a usted o a mis colegas que me están escuchando que mi comentario consistirá en reconocer y destacar en particular alguno de los tantos puntos fundamentales de su discurso en primer lugar la idea que el edipo distorsionados en los adolescentes me parece que pone de relieve una perspectiva bastante interesante sobre el psicoanálisis y la cultura no es solo la cultura la que distorsiona el edipo con su pérdida estructural de la autoridad sino que también un exceso de pulsión y un exceso de la pulsión del objeto según entiendo lo que provoca una fijación y una expansión del apego primario al apego al objeto primario ya sea del padre o la madre esta deformación que produce este edipo se podría decir deformado o en mis términos primario en contraposición al edipo freudiano es la causa de la aparición a finales del siglo pasado y sobre todo en este siglo que estamos viviendo de la aparición de los casos límites los casos límites como usted dice son una forma de sobrevivir ante la ausencia de límites culturales o ante la exigencia cultural del goce y también una forma de protegerse con nuevas defensas ante el impulso erótico mezclado con la destructividad y a veces con un acceso de austeridad puro que lleva al individuo a tener una zona que tapa con el vacío y luego se llena ese vacío con un tema central en esta obra y en esta actualidad que son las adicciones las adicciones son un problema actual en el psicoanálisis en el mundo y la patología del mundo y del psicoanálisis en particular que plantea este problema como una búsqueda a través del consumo por ejemplo de la marihuana o el alcohol para llenar el vacío generado por la sensación de inexistencia tema perdón voy a hacer un apartado un corte este tema de la adicción tanto de la marihuana del alcohol o de lo que sea si no es pensado como un llenado de un vacío existencial me parece que equivocamos el camino transformamos en cultural una problemática que es el vacío existencial problemas del ser de la existencia que se compensan con una limitación que son las adicciones este es el desarrollo sigo con el texto de todo el texto con puntos que tienen que ver con la por ejemplo con la identidad con una frase muy interesante que usted apunta la identidad aparece donde el proceso de identificaciones pierde podríamos decir su lógica entonces no es solo la pérdida del tener como podrían ser las identificaciones sino también la pérdida del ser de la existencia un tema interesante un tema de moda como dice el autor un tema de discusión permanente entre identitarios y antiidentitarios pero toma una posición que es la posibilidad que el individuo que tiene una identidad pueda reflexionar sobre ella en lugar de atender pasivamente las progresiones de la cultura o las demandas de la cultura ahora después de haber hecho este repaso del texto que creo que es muy fundamental me gustaría plantearle Richard algunas preguntas la primera es esta algunas preguntas para dar pie al debate digamos la primera se podría decir es que obviamente este edipo deformado coexiste con el edipo freudiano no es un crecimiento natural de este edipo deformado al edipo freudiano clásico están coexistencia no existiendo lo cual plantea que el psicoanálisis actual a diferencia de Freud a pesar de que el último Freud plantea esta coexistencia de estructura implica la coexistencia de inconscientes el inconsciente vinculado a la fijación al apego primario a lo que era antes la madre fálica y la coexistencia con el edipo actual el edipo más formado digamos entonces entonces la pregunta sería esta convivencia solo concierne al adolescente el edipo deformado del adolescente o como señalas en algunas partes del artículo es también algo que puede ocurrir en diferentes momentos de la edad adulta me parece François que no es solo un problema adolescente en el adolescente es claro es el adolescente que pregunta ¿qué soy? ¿masculín? ¿varón o mujer? pero también en los adultos tenemos atijos apariciones del edipo deformado como lo llamás vos todo esto me parece que vuelve a reivindicar el papel del primer objeto del objeto madre o padre inicial digamos del objeto primario es decir esto implicaría y esto lo dijo nuestra presidente que es tan inteligente digamos esto implicaría que hay una marca con el objeto primario que distorsiona el edipo por rasgo de identidad que nunca se resuelven del todo esto es la pluralidad de identidades que vos marcabas el peligro también de la pluralidad de identidades segunda pregunta lo mencionas y señalaron en el texto pero cuando hablas de lo nuevo de lo que habla Freud en su testamento y que tú señalas te refieres al problema de la decisión del yo y la desmentida que son los pensamientos últimos de Freud me parece que la decisión del yo y la desmentida o la desmentida es particularmente una defensa de los casos límites y te pregunto ¿es una defensa sustancial la desmentida en estos últimos años del psicoanálisis y de la clínica psicoanalítica? ¿no es en todo caso la decisión del yo de la que tú hablas como lo que Freud dice no sé si lo que voy a decir es viejo o enteramente nuevo y me inclino por lo último ¿no es la decisión del yo un desgarro entre este edipo deformado podría decirse y el edipo freudiano no es un desgarro que nunca termina de cerrarse en otras palabras la síntesis del yo que vos mencionas no deja lugar a un equilibrio entre lo que sería el edipo primario y la desmentida o lo que sería el edipo secundario y la represión ¿qué quiero decir? que para el último Freud la síntesis del yo es un fracaso hay siempre algo que tiene que ver con la represión y algo que tiene que ver con la desmentida de ese objeto primario que nos engarcha en esa suficición que podríamos llamar pregenital narcisista tercera pregunta más general y voy terminando ¿a qué se refiere? ¿a qué te refieres cuando hablas del trabajo analítico y también de psicoterapia analítica e incluso hablas de psicoterapia de grupo y de qué manera te pregunto se modifica la técnica psicoanalítica en el ámbito tanto del psicoanálisis puro donde hay que escuchar más la bisexualidad como podíamos llamarlo aquí o en lo que tú llamas y me gustaría definir preguntándote ¿a qué llamas psicoterapia analítica de acuerdo a la manera de escuchar a los pacientes con el edipo deformado? El último punto que me gustaría preguntarte para dejar espacio a una discusión más general es el lugar de la contratransferencia en la posibilidad de comprender el edipo deformado es sólo la palabra como podría ser en el edipo freudiano lo que denota las vicisitudes del edipo incluso las líneas homosexuales o las líneas heterosexuales o es algo que compromete algo que va más allá de las palabras y es el registro contratransferencial imaginativo como dice Green o lo que yo personalmente añadiría como una especie de inconsciente no analizado del analista reactivado y analizado en contacto con estas patologías que mencionás es decir tenemos el material del paciente la contratransferencia imaginativa del analista el inconsciente no analizado del analista que se despierta y tiembla en la relación con el paciente por eso por eso el análisis del analista acá debe ayudar a este comprender o resolver no solo el edipo freudiano sino también el edipo deformado que tiene como condición fundamental me parece François el uso de mecanismos de defensa distintos a los de la represión solo con esta condición me parece François el propio análisis del analista de este análisis deformado podrá entender a los pacientes con las patologías que tú mencionas hasta aquí mis comentarios merci beaucoup merci merci beaucoup merci yo soy très honore de haber discutido con Roberto Maruco estoy honrado de discutir con vos Roberto porque tú alguien pensado con tu pensamiento y no el mío en una reformulación un poco diferente la misma problemática pero que va más allá más lejos cierto hablo de muchas cosas identidad escuchar la bisexualidad pulsión de muerte casos límites es muy condensado mi propósito cierto empiezas por decir algo que es que no he dicho suficientemente en mi conferencia que este edipo que llamas distorsionado en castellano no es solamente un efecto de la cultura de hoy pero más un efecto de la pulsión en exceso del objeto y no solamente del sujeto y esto es la cuestión de del empirono no sé cómo se deciría en castellano del entorno del entorno del niño y del adolescente de las familias hoy de la sexualidad de los adultos y la impregnación la implantación implantación en los niños y adolescentes que por esas razones esos cambios en el objeto la fase de latencia del enfán el periodo de latencia no funciona bien hoy ya lo sabemos tú hablas también Roberto del goce de otros modos que no es exactamente la satisfacción en el sentido freudiano pero el goce que es una palabra un poco diferente la jouissance le plaisir en francés es un poco diferente el goce es la jouissance y desde este momento hablas también de un tapo sobre el vacío el vacío borderline y la solución de las adicciones que no son una solución y pones el asunto sobre el ser el aspecto existencial y bueno vengo ahora a tus preguntas más específicas cierto es lo que estoy de acuerdo lo que yo llamo el tipo deformado o distorsionado coexiste con el trodiano desde de empezar pero hay personas en el cual el deformado en el cual no hay nunca verdadera solución es más fuerte y con otras personas es el edito de la neurosis que es más fuerte y cierto no es solamente una problemática de los adolescentes con los adolescentes lo vemos el síntoma el síndromo la fenomenología la fenomenología más visible pero con los adultos y tal vez de nosotros también cierto tenemos que vivir esto tal vez haciendo una segunda análisis una tercera tal vez bueno escribí todas esas cosas Roberto al terminar una analiza bastante hace unos años hace 4 o 5 años antes el congreso sobre la bisexualidad después he continuado con el tema del edict deforme y está en mi libro reciente que produció en Francia que yo creo que lo tiene en su biblioteca el surmois perverti bisexuelite psichique todo esto me ha venido no solamente con los pacientes pero de una otra una análisis reciente y el corazón de la técnica del psicoanalista con estas situaciones es una forma de autoanálisis permanente que el analista sea sí mismo paciente con sesiones o no una forma de pensamiento interno de autoanálisis que es casi la misma cosa que el pensiero psicoanalítico mismo tú has evocado los textos últimos de de sobre la desmentida y el clivage en otros textos habla también de una defensa que llama el otáxique otáxica casi algo que no es exactamente autística pero él lo llama otáxica y dice en este momento que la teoría sexual otra vez ha cumplido un resultado patológico con estas defensas otáxicas es en el 38 es en el momento donde está en Londres muriéndose y escribe sobre los papillitos claro este edipo privario desformado pues nunca se termina de poder esto es la obra de una vida casi como decía Bounicot de la elaboración de la posición depresiva es la obra de la vida de la vida y no es un fracaso de la síntesis del ego es reconocer solamente una reconnaissance lucida un reconocimiento lúcido que esta síntesis no es posible no es un fracaso es la condición de la sabidura la condición de saber vivir a nuestra época sobre todo pero en general también sobre la técnica cuando yo hablo un poco de técnica de psicoterapia es una invitación reproblematizar como dirían a reproblematizar la misma cosa es la misma palabra a reproblematizar nuestro uso banal de análisis aquí psicoterapia acá no es tan simple hay siempre siempre momentos de psicoterapia un poco activa y estellante en una pura análisis y también sostenedora sostenedora en análisis pura el oro del análisis y hay momentos con sorpresa con el paciente donde en el momento de la interpretación que se está identificado está identificado a esta chica que está en el metro y que donde de la cual en el liceo se dice que ha sido violentada violada por su padre esto es una interpretación que yo no había previsto con ese chico pero me apunto me sale casi directamente pienso que tengo que hacerla y estoy un poco sorprendido por la eficacidad psicoanalítica típicamente psicoanalítica el resultado él asocia y pasa a su venida a un recuerdo un recuerdo de su infancia con su madre y veremos el momento de no diferenciación o de la suficiencia de la diferenciación ni suficiente diferenciación eso es psicoanálisis en una lo que era una psicoterapia en principio bueno como lo dice Raymond Cano Green hay una oscilación permanente en el trabajo lo que podemos llamar el trabajo psicoanalítico entre el proceso analítico y una actividad de psicoterapia que es psicoanalítico y una actividad psicoterapéutica y por la segunda podría decir que su modelo sería lo que hace cuando esa chica así le teléfona y dice soy yo y ella dice ¿quién? yo y este apoyo este este modo de sostener por la tal vez es la gran discusión sobre la la intersubjectivité es intersubjectividad sí es una palabra demasiado filosófica para nosotros pero es lo que cuando hacemos psicoterapia estamos en esta dialéctica que es favorecer la identificación primaria del varón con el padre de la chica con la madre pero tal vez puede ser más complicado puede pasar por identificaciones más homosexuales con ciertos pacientes y bueno terminamos con el contratransfer la contratransferencia y su inventividad es el pensiero psicoanalítico mismo es la autoanálisis permanente del analista y son los son las transferencias del analista en verdad él tiene que tener esta capacidad de reflexividad para ver en el momento mismo en el cual aparece bueno en esto por estas razones es un trabajo bastante difícil tú decías en tu introducción que te parecías que mi modo de hablar de estas cuestiones muy actuales de afrontar afrontarlas te te sembler positif peut-être pas si frecuent dices me parecía muy positiva pero no tan frecuente pero si no lo hacemos no sé lo que va a venir del psicoanalisis en los años futuros tenemos que hacerlo no tenemos que no 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 podemos no tenemos elección tenemos que hacerlo me parece si 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 por supuesto merci beaucoup merci beaucoup después me gustaría tener tu mail para escribirte si lo tiene Fernando y él puede meternos todos con los emails de todas las personas que participan en la conferencia de hoy y podemos continuar a hablar de nosotros si Fernando lo puede comunicar por supuesto perfecto muchas gracias enversivo y poder entender así el texto francés que he podido leer de tu intervención también maravilloso maravilloso realmente que lindo intercambio les agradezco bueno muchísimo François y muchísimas gracias Norberto también por por tus comentarios y tus preguntas también tan tan profundas bueno podemos por ahí nos vamos a extender unos minutitos más porque tenemos algunas algunas preguntas si es posible François extendernos unos minutitos para ti más allá de las 12.30 aquí on va lire les questions en espagnol si no 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 le mando si y yo traduí ok bueno ángeles este a ver que que podés andar viendo vos por las redes por facebook acá por facebook están muchos comentarios respecto a la riqueza de la ponencia de François los agradecimientos por traernos todas estas ideas y algunas preguntas que paso a detallar este ana rosenfeld una colega de nuestra casa de estudios pregunta a François qué efectos cree usted que ha tenido la pandemia en la sexualidad del adolescente en cuanto a sus emociones pulsionales voy a leer quizá dos o tres no así casi la casado sastre hace un comentario y una pregunta si como usted bien comenta nuestra función de escuchar los deseos incestuosos no suficientemente simbolizados del adolescente como le sucede en su característica falta de estabilidad constante a todos ellos porque usted conceptualiza como proliferación delirante la fantasmática de su joven paciente de 16 años y podende de otros adolescentes actuales vos habéis todo compré sí sigo con una pregunta más la tercera sí si quieren bien bueno la colega patricia de agradece muy interesante sus aportes este y la pregunta y no le parece que los analistas debemos estar más abiertos a lo nuevo creo que transitamos desafíos que requieren valentía para asumir nuevas realidades mil gracias por compartir su pensamiento me ha enriquecido mucho bueno creo que usted algo de esto decía recién fernanda rivas cuál sería el estatus que podría darse en esta problemática a la pertenencia al grupo de pares y al contexto sociocultural actual en la constitución de la subjetividad del adolescente no sólo los objetos internos y los sujetos con los que interactúa necesita que se la vuelva a formular está bien estaba escribiendo en francés por eso leo despacio a propósito lo he traducido podemos por ahí una querida colega de nuestra casa también nos pregunta es lo mismo de subjetivizar que desidentificar eso bien cierto una muy linda pregunta muy buena excelente la exposición de François Richard y la lectura de Norberto Maruco muy inteligente la última pregunta podemos hacer un alto acá como para darle lugar a François que pueda comenzar a responder algunas de estas preguntas ¿te parece bien François? como quiera respondo ahora podemos hacer una primera ronda y después si hay más preguntas hacemos una segunda ronda bueno la pandemia sobre la sexualidad adolescente de todos lo digo rápidamente había muchas personas en Francia que decían que todas estas personas que estaban a casa encerradas irían a hacer el aborto todos los días mucho más y lo que pasó fue el contrario fue una forma de anestesía para no solamente los adolescentes es una respuesta para todas las personas estaban durmiendo en el día no fue bueno lo lógico sería una regresión un poco auto erótica narcisista pero no hemos observado una sur actividad de la sexualidad ¿por qué hablo proliferación delirante? eso es para mis colegas franceses es una palabra destinada no a ustedes los colegas argentinos porque sé que entienden una visión más abierta sobre estas cuestiones pero cuando hice cuando hablé a mis colegas franceses de este mismo tema yo sabía que a propósito de hablar del paciente Alexander todas veces tendrían un colega que plantearía la cuestión de la psicosis o de un diagnóstico de esquizofrenia porque el pensiero de Lacan sobre la psicosis en Francia es bueno es importante así que es un modo de considerar que existen delirios que no son psicóticos cuando digo esto es una tiene razón la colega es una proliferación del fantasma al estado puro una forma de derealización que no es exactamente hay una derealización como los adolescentes que están mirando pornografía durante horas en el teléfono móvil o sobre el computador están encerrados una forma que se alejan de la realidad sensible es la catástrofe del sensible de la cual he hablado en un momento de la conferencia pero es una proliferación que no es psicótica pero tenemos que llamarla es una patología también bastante que puede ser grande que es más del lado de la adicción que de la psicosis tenemos tenemos que ser abiertos y valientes a lo nuevo pero es posible es posible así hace dos o tres años el debate con Judith Butter las neo feministas el corriente de pensamiento LGBTQI y toda esta movida era más difícil y ahora ya vemos que es posible hablar con estas personas que se cuestiona más por ejemplo la facilidad con la cual con niños o adolescentes minores pueden empezar un tránsito de un sexo a otro todo esto ahora puede comenzar a ser discutido en la sociedad más fácilmente que hace dos o tres años como una guerra cultural estatus de los grupos de pares y el sociocultural lo he dicho muy rápidamente crisis de la autoridad y he pasado a otra cosa tenemos un es la cuestión también del dicho individualismo contemporáneo en el cual es un paradoxo un paradoxo cada uno y los adolescentes en particular es convencido de ser totalmente único de ser un rey como si fuese un rey por sí mismo o una reina por sí misma cada persona y cada persona se cree única con un derecho absoluto de poder realizar sus deseos eso es algo que es un fenómeno cultural y societal de los que ha venido en los 40 o 50 últimos años ha venido lentamente desde los años 70 y 80 y ahora está como una cosa natural pero ahí vienen los grupos de pares cada uno que es único como un rey o una reina y que tiene derecho a lo que desea se parece mucho a su vecino y son es una más fula y cada uno es lo mismo en este ámbito en esta posición y la última y esto va bien con la última cuestión es que yo no sé exactamente lo estoy pensando para mí es una como dicen investigación es una administración actual de saber si podemos reducir los fenómenos de desobjectivación de los cuales Renan Khan habla y yo también y otros colegas a simplemente la desidentificación no es tan cierto no puedo responder demasiado rápidamente pero es verdad que en el modo de mi presentación podría parecer que lo pensaba así para mí es un trabajo que tengo que continuar para dar una respuesta más cierta bien bueno tenemos una pregunta acá para poder hacer de una colega creo que Germán también tiene una pregunta también por el canal de YouTube le podemos dar la palabra a la colega gracias mi nombre es Paula Yapur soy analista en formación acá en APA y analista en formación en la carrera de niños quería agradecerles la ponencia y también la exposición del doctor Maruco mi pregunta es si en la clínica de estos pacientes con el edipo deformado se puede distinguir o hay alta frecuencia que es lo que a mí me pareció ver también de mucha violencia en el vínculo inicial de la pareja de padres y si se puede distinguir cuánto es el efecto de la deformación de estas identificaciones en el edipo deformado de la parte de la sexualidad y cuánto aporta a esa confusión la intensidad de haber sufrido traumas por discusiones o por peleas de los padres muchísimas gracias Germán hola qué tal bueno desde youtube valeria guirland comenta que se queda pensando lo femenino y lo masculino en esta época dado que los adolescentes terminan siendo muy críticos con estas clasificaciones ok si quieres responder si si la primera cuestión es de verdad por ejemplo erickson habla de esos soldados que vuelven de la guerra están con un estrés postraumático típico y él lo llama una crisis de la identidad ego un problema de identidad lo que podríamos más clásicamente llamar un problema de trauma que esté de violencia allí o de violencia o de violencia de palabras como lo dice la colega entre los los padres del adolescente o del niño pero también de la de la sociedad y hay toda una tradición de psicoanalisis desde Ferenczi por ejemplo de la confusión con su artículo del 32 o 4 en la confusión de lengua de lenguaje entre niños y adultos y lo que la deformación del edicto en esta perspectiva que no he utilizado pero que conozco que es que lo he pensado en un momento hay un texto de Ferenczi que dice exacto es una cuestión formidable porque me estoy estoy me estoy dando cuenta que el edicto deformado es una reminiscencia de lectura es una reminiscencia es un recuerdo de la lectura de un texto de Ferenczi que dice que en el trauma el ego el yo es como un sac de farina es como una bolsa de harina que cuando se cae violentamente en el suelo se deforma se deforma pero no se deforma pero no se rompa que cuando se cae en el piso esa bolsa de harina se deforma toda pero no se rompe es posible que la origen de la palabra de la concepción de Ferenczi sobre el trauma bueno el el facto que los adolescentes no quieren reconocer masculino y femenino en un a un momento he decidido en la ponencia que no tenemos bueno pero no tenemos tenemos que hacer con la lengua que tenemos y hablar el heritaje la herencia la herencia de nuestra cultura y de nuestras lenguas el francés o el español el origen latino de todo esto y hablamos con lo que está en la lengua pero más quisiera ir más allá cuando un adolescente dice esto no vamos a polemicar con él decirle si hay masculino no tenemos que escuchar y tal vez ser un poco desconcertado y desestabilizado y aceptarlo tal vez podemos pensar ah tal vez este adolescente tiene razón porque no podemos pensarlo pero hay otro modo de verlo es decir por ejemplo que la feminidad de un hombre me pasa de una fama la feminidad de un hombre no es la de la mujer no exactamente la misma porque él siente del interior que tiene o es un cuerpo de hombre y la mujer lo mismo tiene una masculinidad cierto pero no es exactamente la misma que la masculinidad de un hombre y con estas nuancias podemos más escuchar estos adolescentes que ellos también no tienen las palabras suficientes de la cultura de nuestras lenguas para pensar para poder pensar lo que quieren decirnos cuando dicen esto están buscando algo pero no tienen la teoría suficiente también como nosotros así que bueno podemos dialogar con dos 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 modos un poco diferentes de plantear estas cuestiones bueno usted sabe que el género no es el sexo no eso lo han dicho muy bien no solamente Freud en los tres ensayos sobre la sexualidad pero también Judith Butler y las otras que han seguido después el sexo es un el género es más algo social y de comportamiento de sensibilidad o social y el sexo es como una realidad más biológica del cuerpo bueno el tiempo es finito vamos a un comentario un pequeño comentario de lo que dijo Richard en realidad lo que se trata es de que la persona que se analiza que no reconoce la masculinidad y la feminidad pueda reflexionar con uno acerca de eso pueda pensarlo eso solamente no es que uno prohíba uno hace pensar que es la feminidad que es la masculinidad que es la feminidad de un hombre reflexionar reflexionar sin prohibir y la prohibición es la prohibición del incesto y venimos otra vez a mi primera proposición que detrás de todas estas palabras no hay feminidad no hay masculinidad es una un miedo un miedo de la sexualidad incestuosa incestuosa bueno la capacidad de amar y para eso la dificultad incapacidad no sé pero la gran dificultad de amar bueno una última pregunta y ya con esto vamos cerrando porque el tiempo es finito podríamos seguir debatiendo horas y horas pero bueno le voy a dar la palabra a una colega para una última pregunta muchas gracias soy la licenciada Patricia Sachs soy miembro del departamento de niños y adolescentes agradezco mucho al doctor Richard al doctor Maruco y toda la la dinámica del intercambio que se está generando querría preguntar si lo que refiere como pánico libidinal digamos donde se genere ese desborde libidinal en el edipo deformado como usted va como vamos pensando tiene que ver con esta digamos sobrecarga por parte del objeto de una pulsionalidad no metabolizada que generaría un efecto traumático digamos y tiene que ver esto del trauma y el pánico libidinal y en ese sentido si algo de las nuevas digamos modos de intervención tiene que ver justamente con generar nuevas representaciones en el diálogo analítico que permitan ir ligando lo pulsional y tal vez y esta sería la pregunta funcionando a la manera de una barrera de protección frente a este digamos desborde pulsional del objeto que tiene efectos desorganizantes muchas gracias muchas gracias por su cuestión su pregunta Patricia el pánico libidinal está también en la neurosis se recuerda tal vez las primeras sesiones del hombre con las ratas el hombre de las ratas que no puede quedarse sobre el diván y se mete de pie y está muy excitado y tiene un pánico libidinal al empezar del análisis y cuando estaba escuchando su pregunta bien he visto la problemática general de dar de de dar representaciones nuevas como para calmar la excitación del paciente está todo está nueva psicoanálisis esa técnica bastante reciente pero no tan reciente también y me recordé que las primeras palabras al empezar nuestra colega que habló en el primero habló de de la necesidad tal vez de pensar hoy que es la perversión y tenemos dos o sea hay un trauma que viene del objeto y del social y tenemos que calmar y todo esto con dan con nuevas palabras con con el psiquismo del analista o tenemos que reconocer en el paciente que él es bastante fuerte como sujeto para ser responsable y tener la reflexividad subjetiva de pensar su propia su propia su propia tendencia hacia la perversión que no es todavía perversión solamente una posibilidad que él tiene bastante fuerza en su yo para verlo y civilizarlo hay dos modos de intervenir sobre esta tal vez las dos a unos momentos estar más con una contenencia con representaciones nuevas para calmar la excitación traumática y también reconocer lo que viene del sujeto mismo las dos las dos problemáticas al mismo tiempo de un modo y al otro de un modo al otro como vamos a ir de la interpretación de Eudipo Primario Arcaico a la interpretación de Eudipo Clásico Floriano de uno a otro de uno a otro una dialéctica de las dos técnicas me parece no sé si bien si había entendido lo que he dicho perfecto perfecto bueno como les dije el tiempo es tirano es finito y bueno tenemos que ir cerrando bueno para mí nuevamente mi agradecimiento enorme François el Ragnargue fue una jornada maravillosa creo que todos la disfrutamos muchísimo nos vamos llenos de preguntas y de inquietudes dentro de cada uno que creo que ese es el verdadero sentido de estos intercambios motorizar el pensamiento y seguir abriendo nuevas ideas y líneas de pensamiento así que yo me siento plenamente satisfecho y puedo hacerme eco del resto de los colegas que también así es Norberto muchísimas gracias como siempre también por tu intervención también disparador de muchísimas ideas y pensamientos podemos continuar por email claro yo te voy a escribir le voy a dar a Norberto tu email para que puedan mantener otras personas si quieren también y lo mismo también y yo te voy a hacer llegar después mis preguntas por mail también para mí es una satisfacción también de ver que en Buenos Aires tienen un pensamiento tan activo del psicoanálisis que encuentra el nuestro que tenemos las mismas preguntas con respuestas que no son exactamente las mismas pero muchas veces son las mismas y con la cuestión del francés y del español y que el pensiero de los conceptos no es exactamente el mismo en la lengua en la otra cosas cambian un poco en la traducción bueno esa es la idea de poder seguir intercambiando y reoxigenando enriqueciendo este psicoanálisis contemporáneo y con una haciéndolo vital pujante vibrante como decía en algún momento así que bueno tenemos que cerrar así que muchísimas gracias François un placer enorme estás siempre invitado un placer tenerlo con nosotros hasta luego a todos gracias 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 Norberto bueno un placer un placer Gracias.